Nuestro agradecimiento a usted, comandante Daniel Ortega, por el respaldo que nos brinda para dignificar la vida militar, la que durante muchos años fue menospreciada, pretendiendo asfixiarnos y desmoralizarnos para destruirnos. Hoy con su apoyo hemos mejorado las condiciones de descanso y de trabajo de las unidades militares, el equipamiento individual y general para cumplir nuestras misiones, la alimentación misma que en años anteriores llegaron a asignar al Presupuesto General de la República, la cantidad de nueve córdobas para los tres tiempos de comida al día. Hemos mejorado la atención médica al personal y familiares. Por primera vez, nuestros soldados tienen derecho a la seguridad social y el salario básico mejoró en la medida de las posibilidades del país. Presidente, le agradecemos en nombre de todos y cada uno de los que integramos esta institución al servicio de su pueblo. Cuente, Presidente, con la determinación que todos estaremos siempre leales, firmes y cohesionados para continuar avanzando en consolidar la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. Gracias, Presidente, la autoridad y confianza que nuestro pueblo nos da por estar siempre a su servicio. Este día, con firmeza y determinación, rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. A estos vividores y mercenarios de la información, financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir y que jamás confundirán a nuestro pueblo porque nuestro pueblo admira a diario lo que hacemos para servirle. Estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución. Según ellos, piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? ¿A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido como han pretendido desde el 2018? Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. Jamás lo haremos, jamás lo haremos, jamás lo haremos porque somos patriotas y jamás lo haremos porque no somos golpistas. Así lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. No se dan cuenta que ante sus campañas de mentiras, calumnias, agresiones o las mal llamadas sanciones que hemos recibido, todos los miembros del ejército de Nicaragua, el ejército del pueblo, nos mantenemos y mantendremos siempre leales, firmes y cohesionados, defendiendo nuestro sagrado derecho de tener una Nicaragua con real independencia, soberanía y autodeterminación nacional para conducir nuestros propios destinos sin la injerencia extranjera. Nos mantendremos leales, firmes y cohesionados, defendiendo esta institución que por mandato constitucional es la llamada a defender la independencia y la integridad de la patria. Estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria. Todo lo que hacen es para venderla, mancillarla y destruirla, como lo han hecho las lácaras de la patria a lo largo de la historia. A estos vividores y mercenarios les decimos, con la patria, con la sangre de nuestros caídos, con el dolor de las madres que perdieron a sus hijos, con nuestros lisiados, con nuestros hermanos retirados y desmovilizados del servicio militar patriótico y con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua, ¡no se juega! La historia se encargará de situarlo junto a los traidores y extranjeros que acusaban al general Sandino de Bandolero y lo asesinaron. Sepan que en el país se conoce cómo lo financiaban y lo siguen financiando para cumplirle como eficientes mercenarios a quienes les pagan. En vez de sus calumnias y mentiras, mejor infórmenle con claridad a nuestro pueblo sobre los millones de millones de dólares recibidos para desestabilizar el país y cuántos de esos millones los usaron para ese fin y cuántos de esos millones se dejaron para ustedes. hermanos de armas 44 años dando todo por la patria 44 años de sudor, sangre y sacrificios pensando siempre en el bienestar de todos los nicaragüenses este día honramos a nuestros hermanos caídos en el cumplimiento del deber su ejemplo de patriotismo y lealtad sin límite a la patria son referentes para todos los que integramos el ejército de Nicaragua en honor a ellos les pedimos un minuto de silencio ¡Rapaz, firme! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Deje! ¡Cancen! Nicaragüenses todos, en este 44 aniversario reiteramos que los ideales y banderas de lucha del general Sandino y su ejército defensor son principios irrenunciables en todos nosotros. Por eso decimos que somos sus dignos y leales herederos de su ejemplo inmortal. Por eso decimos que somos sus dignos y leales herederos de su divisa de patria y libertad. General Sandino, al igual que usted y su ejército defensor, los miembros del ejército de Nicaragua le decimos a los agresores de la patria y la institución, aquí no se rinde nadie, nosotros queremos patria y libertad. ¡Honor y gloria a nuestros héroes y mártires! ¡Honor y gloria a nuestros héroes nacionales! ¡Honor y gloria a nuestros héroes nacionales! General José Dolores Estrada, ¡Honor y gloria a nuestros héroes nacionales! General Benjamín Celedón, General Augusto César Sandino, ¡Honor y gloria a nuestros héroes nacionales! En cumplimiento de nuestras misiones y tareas, ¡Honor y gloria a nuestros héroes nacionales! En defensa de la patria y la institución, ¡Viva el ejército de Nicaragua! ¡Honor y gloria a nuestros héroes nacionales! Nemect Hamburg A A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.